... ...buenas tardes, no quiero que nadie deje de ver el programa... ...hoy estamos en Cartaya, en la provincia de Huelva... ...y digo que no lo perdáis... ...porque vamos a salir ganando... ...vamos a disfrutar de un paisaje... ...fuera de serie... ...de una gente extraordinaria... ...los que viven aquí en Cartaya... ...de una visita como la que tenemos hoy... ...que es la de Ángel Corpas... ...quien todo el mundo recordará... ...entre otras cosas a este gran... ...cantante, compositor, actor... ...fundador del grupo Harcha, ¿verdad Ángel?... ...y aquí lo tenemos... ...en el año 72 fue... ...libertad, libertad, sin ir a libertad... ...guárdate tu miedo y tu vida... ...porque hay libertad, sin ir a libertad... ...y si no la hay, sin duda la hay... ...libertad... ...y la verdad es que para mí estar en Huelva... ...siempre es un premio... ...es un motivo de satisfacción... ...porque yo creo que en Huelva... ...adquirí mi mayoría de edad... ...artísticamente hablando... ...fueron años muy difíciles... ...que nos echaban de todos sitios... ...a causa de las cosas que cantábamos... ...pero también fue el lugar donde echamos raíces... ...como artistas y sobre todo como hombres... ...qué buena... ...bueno, tenemos como digo... ...yo que soy enamorado de la belleza... ...y Andalucía es que es hermosa, ¿no?... ...especialmente, especialmente este rincón en el que estamos... ...es muy difícil encontrar algo parangonable... ...porque aquí hay una explosión de belleza... ...entre el mar, entre la arena, entre el pino, entre la sombra... ...y que es maravilloso, ¿eh?... ...es un rincón de la provincia de Huelva... ...que es difícilmente parangonable con cualquier otro día... ...hoy, si nos perdemos en el programa perderemos algo muy bueno... ...y además, vamos a dar una sorpresa... ...Ángel, aprovechamos que estamos contigo... ...al primer alcalde de la democracia que tuvo este lugar... ...que es un enamorado de la música de aquellos años... ...y cómo no, siendo de Huelva, de Jarcha... ...así que, si te parece... ...tú sabes que, cuando hicimos Jarcha... ...al escenario subíamos 5, 6 o 7, depende del momento... ...pero siempre tengo la sensación de que a Jarcha... ...lo formaron muchos cientos de personas... ...luego lo contamos, ¿eh?... ...y recordamos los andaluces de Jaén... ...y Libertad sin ir, bueno, todo, hay para recordar... ...vamos a hacer una cosa... ...también tenemos previsto un paseito en barco... ...¿qué te parece por aquí?... ...el pase maravilloso, ¿eh?... ...lo vamos a disfrutar, ¿eh?... ...porque es ya la perla... ...pues nada Ángel, vamos a buscar ese paseo en barco... ...si te parece, seguimos charlas, ¿no?... ...perfectamente... ...pues venga, adelante... ...y si no la hay, sin duda la habrá... ...libertad y libertad... ...dicen los viejos... ...que en este país hubo una guerra... ...y en los españoles... ...bueno, cuéntame, ¿cómo estás Ángel Corpa?... ...pues estoy mucho mejor que de rodillas... ...entonces... ...viviendo una etapa bonita en tu vida... ...profesionalmente o personalmente... ...la mejor... ...ah, sí, mejor que con Jarcha... ...mejor que con Jarcha porque soy más consciente... ...de lo maravilloso que es mi oficio... ...jarcha cambió la vida de muchas personas... ...a ver, en el buen sentido, ¿no?... ...quiero decir, en el sentido de que... ...de que les abrió una puerta... ...de que descubrió que había un grupo de personas... ...que estaba cantando lo mismo que ellos sentían, ¿no?... ...y eso significó un verdadero cambio... ...un antes y un después, ¿no?... ...sí, yo creo que Jarcha ha tenido la... ...la gran virtud... ...de no guardarse nunca nada en la recámara... ...cuando se veamos a un escenario... ...de dar el corazón... ...aquellas canciones, aquel libertad sin ira... ...era un hino, es nuestro himno... ...es nuestra vida... ...sin ir a libertad... ...guárdate tu miedo y tu vida... ...porque hay libertad... ...sin ir a libertad... ...y si no la hay, sin duda la... ...es así, y te voy a decir... ...yo cuando sigo haciendo conciertos... ...y siempre me toca cantar libertad sin ira... ...y cuando presento la canción... ...usualmente... ...afirmo que... ...hemos tenido la gran suerte con esa canción... ...de ver cómo dejaba de ser nuestra... ...para convertirse en patrimonio... ...de un montón de gente... ...que es el pueblo español... ...de cientos de miles de personas, claro... ...y a mí eso me causa una... ...una profunda satisfacción... ...porque probablemente sea... ...artísticamente hablando... ...el suceso más importante... ...que ha pasado en mi vida... ...hablando de Jarcha... ...¿qué fue de Jarcha? ...¿dónde está cada uno? ...yo dejé el grupo... ...en el año 1997... ...porque después de 25 años en el grupo... ...cantando las cosas que cantábamos... ...a mí me apetecía mucho cantar el amor... ...y tengo la sensación de que el amor... ...es un sentimiento... ...que hay que expresarlo en singular... ...me pareció que después de 25 años... ...en esa formación... ...pues ya era hora de buscar otros horizontes... ...hiciste carrera en solitario después... ...bueno, lo hice camino en solitario... ...de carrera, no sé por qué... ...porque ya me ha cogido... ...tampoco hay que correr tanto... ...no, no, no... ...le has cantado a los poetas... ...a Lorca, a Alberti... ...a Cervantes... ...a Cervantes... ...a los poetas del siglo de oro... ...y lo último que he hecho ha sido... ...la verdad es que estoy felicísimo... ...porque... ...porque tengo la satisfacción... ...del trabajo bien hecho... ...es un trabajo al que he dedicado... ...más de 5.000 horas... ...el que hace 5 años de mi vida... ...porque es muy difícil meterle el diente... ...a los 20 poemas de amor... ...y la canción desesperada de Pablo Neruda... ...nadie lo ha hecho antes, Ángel... ...monográficamente no... ...los astros a lo lejos... ...el viento de la noche... ...gira en el cielo y canta... ...me dio un día por entrar en YouTube... ...y teclear la palabra Neruda... ...se me ocurrió hacer una suma... ...de todas las entradas... ...las descargas que tenían esos vídeos... ...y la suma pasaba de los 24 millones... ...con lo cual... ...a mí no me puede decir nadie... ...porque esas cosas son objetivables... ...son datos fríos... ...que la cultura no interesa... ...a 24 millones de hispanohablantes... ...nos interesa Neruda. ...en fin, hablar aquí... ...de Neruda... ...en Río Piedras... ...en Huelva... ...con Ángel Corpa... ...se puede pedir más... ...el escenario ideal... ...porque Neruda... ...era muy marinero... ...bueno, bueno... ...claro... ...la música... ...y... ...y... ...y trabajo como actor, Ángel... ...¿no?... ...sí, sí, sí... ...a mí me ha costado mucho trabajo decidirme... ...entre el teatro y la música... ...y estaba completamente engolfado... ...porque el teatro es algo que te atrapa... ...también, tiene una fuerza... ...claro, claro que sí... ...y me costó muchísimo trabajo decidirme... ...bueno, y actor de doblaje también, ¿no?... ...en el año 92... ...alguien me planteó... ...la posibilidad de hacer el curso de actor de doblaje... ...y me gustó a mí el tema... ...y cuando ya empecé a doblar... ...me gustó todavía más... ...porque te obliga... ...a meter... ...toda tu capacidad interpretativa en la voz... ...oye, fíjate que el otro día hablamos con Mariano Peña... ...que... ...nuestro queridísimo Mariano Peña... ...también de... ...Andaluz, de... ...Manzanilla... ...de Manzanilla, la provincia de Huelva... ...y hacía un personaje de bola de dragón... ...qué curioso, ¿eh?... ...que no lo... ...doblaba un personaje de bola de dragón... ...yo hacía otro de bola de dragón... ...¿pero qué me está usted contando?... ...¿cuál es tu personaje?... ...yo hacía de malo... ...que cuando hablo así... ...la gente no se lo cree... ...el más malo de bola de dragón... ...era un personaje de más frisas... ...si yo fuera Goku... ...¿qué me dirías, Ángel?... ...pues que no vas a donar... ...ni un segundo vivo en este mundo... ...qué malo, ¿eh?... ...el Freezer... ...cuidado... ...no te equivoques conmigo... ...aún no he utilizado... ...la totalidad de mi poder... ...no he gastado más... ...que el 70% de mi fuerza... ...estaba siempre igual... ...atacaba siempre de los nervios... ...mira, aquí está el patrón... ...Bernardo, ¿puedo usted venir, hombre?... ...por favor... ...¿qué tal?... ...¿cómo estamos?... ...estamos encantados, eh... ...de dar un pasito... ...siéntate aquí con nosotros, Bernardo... ...muy bien... ...¿este banco es tuyo?... ...sí... ...o del banco?... ...50%... ...vale, vale... ...Bernardo, ¿y esta ruta qué destacarías tú?... ...pues yo esta ruta... ...esta ruta... ...los que vienen de fuera... ...que no conocen la zona... ...eh, se quedan impresionados con la... ...con la zona, con paraje natural... ...tanto a un lado como a otro... ...tenemos aquí al lado nuestra... ...eh, lo que es la flecha de, digamos... ...de rompido... ...con 12 kilómetros de playa totalmente virgen... ...al otro lado del mar... ...es tremendo, si lo hemos comentado... ...que es impresionante... ...y, vamos, sin chiringuito ni nada... ...playa viste, bocadillo... ...bueno, pues, eh, esto... ...hay que venir, hay que disfrutarlo... ...hay que darse un paseíto... ...imagino que... ...eh, como tú dices, merece la pena... ...yo invito a todo el que quiera conocer Rompido... ...y sus playas... ...invita, invita... ...y la naturaleza que hay aquí en Rompido... ...que el que venga va a repetir seguro... ...porque esto es una maravilla... ...de que creo que en pocos sitios... ...de España y Andalucía... ...habrá una cosa como esta ya... ...un planazo, si antes lo decíamos al principio... ...llega, pasas el día a la playa... ...vuelves, comes en alguno de los restaurantes... ...fantásticos que hay aquí... ...como vamos a comprobar hoy también, eh... ...y... ...y este es un día extraordinario... ...la verdad que es decir, que tenemos de todo un poquito... ...y calidad... ...yo creo que ya va siendo hora Ángel de... ...de volver porque... ...a ver... ...yo la verdad que no tengo prisa ninguna... ...porque esto es una maravilla... ...pero comprendo que... ...el tiempo, el tiempo... ...claro que sí, cuando usted diga capitán... ...pues volvemos al puerto... ...si no sacaos tu platito de jamón y gamba... ...tampoco pasa nada... ...gamba de huerva a lo menos y jamón de huerva... ...ya pues seguimos... ...y enseguida... ...con lo prometido... ...porque hay libertad... ...sin día hay libertad... ...y si no la hay... ...sin duda la habrá... ...oye... ...y es... ...Ángel Corpa de Jarcha... ...que ha venido también aquí... ...bueno... ...andaluces de Jaén... ...aceituneros altivos... ...decime en el alma quién... ...quién levantó los olivos... ...andaluces de Jaén... ...no los levantó la nada... ...ni el dinero ni el Señor... ...sino la tierra callada... ...el trabajo y el sudor... ...andaluces de Jaén... ...no los levantó la nada... ...muy bien... ...muy bien... ...gracias... ...muy bien... ...gente como tú... ...y de los muchos que hubo como tú en España... ...son los seres anónimos... ...a los cuales... ...tanto... ...les directo al pueblo español... ...creo que alguien te va a dar... ...un último recuerdo... ...que es este que tienes aquí... ...del programa... ...a Pedro Jurado... ...un hombre de paz... ...un amigo... ...un padre... ...y sobre todo... ...uno de nuestros mejores vecinos... ...vamos a terminar con la música de Ángel Corpa... ...y ya como os prometí... ...eh... ...como prometimos al comienzo del programa... ...y va a ser muy emocionante... ...muy emotivo... ...y lo estamos viviendo... ...así que nada... ...hasta el próximo programa... ...y terminamos con tu música... ...Ángel Corpa... ...venga, adelante... ...y me gustas cuando callas... ...y estás como distante... ...y estás como quejándote... ...mariposa en arrullo... ...y me oyes desde lejos... ...y mi voz no te alcanza... ...déjame que me calle... ...con el silencio tuyo... ...déjame que me calle... ...con el silencio tuyo... ...en un salmo... ...y me puedes ver aquí veo...